Estamos en comunicación vía Zoom con la doctora Cintia Bención, ella es abogada y es la presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, así se dice, laboralistas de la Argentina. La saludamos, doctora Bención, muy buenas tardes, mi nombre es Olivia Roburzen y aquí junto a José Ernesto Schulman la saludamos para Libres Les Queremos. ¿Cómo está usted? Hola Olivia, hola José, ¿cómo están? Bien, bien doctora, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos y bueno, decíamos un poquito esta situación, ¿no? Con el decreto 70 barra 23 y con la más recientemente sancionada por el Senado, llamada Ley Bases, que no es otra cosa que el plan de aplastar muchas conquistas sociales, los derechos de los trabajadores están realmente en riesgo en la Argentina, está en riesgo la indemnización, está en riesgo las licencias, las vacaciones y también la posibilidad de organizarse colectivamente, ¿no es así? Sí, como vos decís, desde que asumió este gobierno empezó a materializar lo que había dicho que iba a hacer en materia de derechos laborales y sociales, de derecho de huelga, de desfinanciamiento de los sindicatos, de quite, de conquistas históricas y bueno, esto aparece materializado en el DNU 7023, cuyo capítulo laboral fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y actualmente está en los despachos de los miembros de la Corte Suprema para una resolución definitiva y por otra parte está Ley Bases, que nos tiene en vilo, porque más allá de lo que se promocionó como ciertas desproligidades, recién hoy se publicó el texto que se habría aprobado en el Senado pese a que eso se votó el día 12. Con lo cual, no sólo en cuanto al fondo de cómo se legisla, se está atacando a la ciudadanía, sino que además en la forma también por la imposibilidad de opinar, de formar opinión, de comentar o incluso de prepararse para cualquier planteo que haya que hacer en la justicia o en tribunales internacionales, justamente porque todas estas normas son inconstitucionales. Estas normas precisamente retortan, a uno le viene en la memoria, a la época en que yo estaba empezando a estudiar abogacía, hace muchos años, a principios de los años 90, y he leído entrevistas que ha dado usted, doctora, en los últimos tiempos, y realmente ni una sola de las leyes laborales que promovían reformas y modernizaciones del menemismo generaron mejores condiciones para los trabajadores, y no todo lo contrario, se llevó a los topes más altos de desocupación y destrucción del empleo, de destrucción de la industria incluso, y estigmatizando a los trabajadores y a sus reclamos. ¿Se viene una situación similar? Bueno, ya estamos viviendo una situación similar. Cuando uno lee todos los días noticias de las fábricas que están al borde de la quiebra, de la suspensión de trabajadores, a Pindar y otras automotrices también que están parando, la industria textil que se cae, la construcción que está con los niveles bajísimos, como fue casi en la pandemia. Digamos, claramente estamos viviendo un periodo de una gravedad en materia de empleo y de falta de políticas de empleo, que bueno, va lamentablemente a dejar muchísimas personas. Ya tenemos, estamos hablando de 120.000 despidos en lo que va de este nuevo gobierno, y planifican muchísimos más, a los que se va a sumar además lo de la actividad privada, que como vemos, no tiene hilos de resolverse ni de repuntar en el corto ni en el mediano plazo. Lo que lamentablemente se presenta como algo auspicioso en términos de promoción del empleo, de generación de empleo o de generación de empleo registrado, en realidad lo que está encubriendo es otro objetivo, que es justamente la mayor concentración en los más ricos una vez más. Digamos, acá no hay un plan de empleo que esté justificado, que esté analizado. Es más, cuando uno se mete en los debates, tanto en diputados como en senadores, en torno a la ley base, no se debatió el capítulo laboral, al punto que no se dio, no hubo dictamen de comisión de trabajo. Claro, es un buen dato. La verdad es que es muy importante cómo esto pasó sin que se le diera la relevancia que tiene y se aclarara que esto no es para generar empleo ni para generar empleo registrado, sino para disciplinar a la clase trabajadora, básicamente. En ese punto, una sola cosita más, José, y te dejo. Pero usted ha señalado, para mí con mucha certeza, que esto va en contra de dos espacios que precisamente las normas y la cultura social han puesto como defensa de los trabajadores. Por un lado, los sindicatos, o sea, el derecho de los trabajadores de organizarse, pero también la defensa profesional, digamos. Hay una persecución específica de los abogados laboralistas, con toda esta historieta que tantas veces hemos visto del presunto curro de la industria del juicio. Y esto que es un disparate que no veo nunca que hablen de industria del juicio, por ejemplo, con Marvalio Farrell cuando le arma los decretos a Milley, por ejemplo. No, no, pero por supuesto. Es parte de estas mentiras que se instalan y que se repiten y que lamentablemente calan y hacen carne en buena parte de la ciudadanía sin que se explique en realidad qué significa repetir y repetir que esto va a traer seguridad jurídica a las empresas que históricamente la han reclamado. En realidad, la seguridad jurídica existe hoy. Hoy, con la ley vigente, una empresa puede saber cuánto le cuesta un despido y cuánto le cuesta el despido de un trabajador no registrado. A partir de esta ley base, si es que se convierte en ley y empieza a regir y se reglamenta, un empleador ya no va a saber cuánto le cuesta un despido. Va a haber una contingencia que tiene que ver con la situación particular de ese trabajador despedido que uno va a poder prever. Con lo cual, es falso lo de la seguridad jurídica, así como es falso que exista una supuesta industria del juicio por la cual los trabajadores despedidos se enriquecerían a costa de las pobres empresas que nunca cumplieron las leyes laborales, pero lamentablemente los trabajadores usureros las llevan a la quiebra. Doctora, ¿qué tal? José Schullman. Durante este programa hemos estado analizando la responsabilidad de los sectores autopercibidos como de centro o de centro-derecha o de derecha democrática, civilizada. Lo discutimos ante el silencio de los colegios de abogados y de las facultades de derecho con el encarcelamiento de los trabajadores y las trabajadoras que fueron a protestar por la ley. Y también, bueno, estamos viendo el comportamiento cómplice de los gobiernos provinciales y los partidos políticos provinciales, sobre todo en la Patagonia, o en la Patagonia también, en un proceso de preparativo gigantesco para un saqueo extraordinario. También podríamos, y la invito a analizar, bueno, a ver, la Corte Suprema se ha expedido en contra de este ataque, yo creo que ni siquiera a los derechos laborales. Permítame hacer la hipótesis de que el objetivo de máximo de Millet y Macri y sus cómplices es eliminar el derecho laboral, sacar de raíz un derecho construido sobre la base del principio que se debe resolver la falta de equivalencia entre el poder del trabajador y el poder del empresario. Creo que nunca lo terminaron de aceptar, entiendo yo que van por todo en el sentido más absoluto del término, ¿no? Pero me gustaría conocer, porque bueno, no estamos tan en el tema, bueno, la Corte Suprema ha reaccionado, los colegios de abogados, las facultades de derecho, las cátedras de derecho laboral, ¿hay una reacción, no digo proporcional, pero al menos cercana a la magnitud del agravio que está en marcha? Bueno, a ver, la Corte todavía no se expidió sobre la validez o invalidez del DNU, lo tiene que resolver, ha recibido una gran cantidad de expedientes, no solo planteando la inconstitucionalidad del capítulo laboral, sino también otras cuestiones, y eso está pendiente, hemos escuchado al presidente de la Corte en alguna oportunidad decir que eso lo tenía que resolver la política, por lo tanto el DNU 70 está vigente, salvo el capítulo laboral, a resultas de lo que la Corte en algún momento dictamine. Respecto a la pregunta si hay una reacción acorde o proporcional al embate que está sufriendo la ciudadanía y sobre todo los sectores más desventajados de la sociedad, bueno, es difícil contestar eso, hemos tenido ya ocho, creo, si no me equivoco, movilizaciones o concentraciones en contra de las políticas de este gobierno, a muchos nos ha sorprendido lo que ha pasado el 12 de junio, donde la CGT no convocó institucionalmente a concentrarse, pero sí lo hicieron muchos sindicatos que están agremiados en la CGT y otras centrales sindicales, y bueno, autoconvocados, algunos de derechos humanos. La abogacía en su conjunto es muy heterogénea, digamos, nosotros como Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas hemos tenido históricamente una posición en defensa de los trabajadores y sus organizaciones, con independencia de los partidos, de las centrales sindicales, de empresas, de gobiernos, de lo que sea, pero lo cierto es que cuando uno analiza un poco el mapa de las organizaciones que nuclean a la abogacía, bueno, se encuentra con algo parecido a lo que pasa en general en la sociedad, el colegio de abogados, las facultades en general, otras organizaciones de abogados, la verdad que están bastante de acuerdo en algunas cosas con las políticas de mi ley, y sobre todo con la reforma laboral que está siendo aplaudida, aunque no se pueda decir públicamente, porque es políticamente incorrecto, en ciertos ámbitos, especialmente académicos, lo cierto es que en los medios escuchamos repetir, bueno, pero ustedes no quieren discutir una reforma laboral, se impone una reforma laboral, las leyes laborales son muy viejas, hay que modernizar. Yo creo que falta reacción proporcional a lo que esto significa en términos de golpe a la democracia y a la ciudadanía, pero bueno, esto tendrá que ver con procesos. Una pregunta más, en estas horas el relator sobre derechos humanos de la ONU se ha pronunciado críticamente, sobre todo con respecto a la restricción presupuestaria para las políticas públicas de memoria y algunas de defensa de derechos de mujeres y disidencias sexuales. ¿Es posible esperar de los ámbitos internacionales algún acompañamiento ante las denuncias de la CGT, de otros sindicatos, de la propia Asociación de Abogados Laboralistas? ¿Puede venir de allí algún respaldo doctrinario político? Bueno, doctrinario seguro y en contenidos seguro, lo que no sabemos es cuánto eso le va a mover la aguja al gobierno, digamos. Si no hay sanciones concretas, inmediatas y de envergadura, es muy difícil que alguien tuerza el rumbo. Y eso hemos recibido como país, con otros gobiernos, recomendaciones de la OIT, recomendaciones o críticas profundas de organismos internacionales, alguna recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente durante el matrismo, y sin embargo, no se modificaron sustancialmente las políticas a partir de esos cuestionamientos. Vamos, hemos explicado en todos los ámbitos lo que significa dictar estas leyes en términos de responsabilidad internacional. Digamos, sin ninguna duda va a haber denuncias, más denuncias contra el gobierno, justamente por estar llevando adelante políticas de ajuste y de austeridad, que van en contra de toda la doctrina que existe de los organismos internacionales y de derechos humanos en la materia, que dicen, bueno, para tomar una medida de ajuste que recaiga sobre los sectores más vulnerables, hay que explicar que no hay otra medida para implementar, por qué se hace, qué duración en el tiempo va a tener, rendir cuentas de los logros obtenidos, no modificar, no pasarse por debajo de los estándares de respeto a los derechos humanos. Bueno, bueno, nada de esto está tomando en consideración el gobierno. Y cuando uno lee la ley bases, ve una violación constitucional tras otra. Digamos, es llamativo, desde los técnicos de los que nos dedicamos a analizar las leyes y trabajamos con leyes y resoluciones, la verdad es que nos asombra, porque uno dice, es desconocimiento, acá hay una intencionalidad, hay impunidad, digamos, bueno, lo que hacemos es una invocación a la Corte Suprema y a los jueces que en su momento les toque resolver estos conflictos y que lo hagan con la mirada de los derechos humanos, que es una obligación constitucional, no es una cuestión ideológica. Exactamente. Doctora Abención, queremos agradecerle muchísimo la claridad de sus palabras, que el habernos atendido. Es muy importante también que voces técnicas militantes como la suya tengan un espacio y por eso este micrófono está a disposición de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de la Argentina. Seguramente en los próximos días, en los próximos meses, tendremos muchas más cosas para consultarla. Le queremos agradecer mucho su participación en este programa. No, les agradezco a ustedes mucho por la nota y por el programa que hacen de excelente calidad. Gracias. Muchísimas gracias.